Acentuada con la muerte de Carlos Jan González ocurrida en agosto del 2001, la anarquía fue la carta de presentación de Arturo Montiel. En el más descabellado de sus arrebatos a una clase política acostumbrada a comer de la mano del profesor Jan González y luego manejada por la muy dura de Emilio Choifet, Arturo Montiel dio un golpe magistral al hacerse del liderazgo del priismo mexiquense, poniendo en marcha una campaña eficaz para exterminar a sus rivales y crear una nueva clase política que incluía a Miguel Zámano Peralta, Carlos Iriarte Mercado, Luis Enrique Miranda Nava y Carlos Reyo Lara. Todos ellos encabezados por el joven Enrique Peña Nieto, quienes fueron conocidos como los originales Golden Boys. Después se sumarían a este grupo los llamados Golden Invisibles, como Carlos Díaz de León, responsable del programa y equipo de espionaje. En los seis años de Arturo Montiel, desfilaron por los pasillos del Palacio exgobernadores, exfuncionarios o incluso exaspirantes a la presidencia de la República, como Francisco La Bastida Ochoa. Sin embargo, a este, al cabo de unas semanas, no le gustaron los modos ni las precipitadas aspiraciones de Arturo Montiel, o bien no les encontró forma, sobre todo cuando casualmente empezó a aparecer por el Estado la imagen del expresidente Carlos Salinas de Gortari, y por ello La Bastida decidió renunciar y buscar un escaño en el Senado. Y después, cuando en varias ocasiones, Enrique Peña Nieto, ya como presidente de México, lo invitó a encabezar algunas secretarías, tras esta experiencia con su tío, decidió mejor no aceptar. Pero en la nómina del gobierno del Estado de México, también se acogió a exrectores y a exfuncionarios locales. La rotación se volvió constante, según los humores montielistas, y más tarde, según las necesidades y los caprichos de Mau de Bersin, que empezó a realizar sus actividades desde la oficina estatal del DIF, de la cual era titular, y desde la Casa de Gobierno. Al despuntar su llegada en abril del 2002 y salir a la luz pública su nombre en mayo, no se conformaría con el papel decorativo de dama de compañía del gobernador, y tampoco asumiría solo el nombramiento oficial como primera dama responsable del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, con sus obras de caridad. Un día, después de que un grupo de enviados desalojó las oficinas que hasta junio del 2002 pertenecían a su antecesora y exesposa de Arturo Montiel, Paula Yañez Villegas, su marido le otorgó un salario promedio a Mau de 120 mil dólares anuales, el equivalente a un millón doscientos mil pesos con el tipo de cambio de ese momento. Montiel tenía en el presupuesto, usado a discreción, el medio más idóneo para allanar obstáculos y comprar fidelidad. Fue muy generoso con los partidos políticos opuestos al PRI, a fin de manejar una dominación pactada. Sin embargo, era urgente empezar a ocultar los boquetes que se abrían en el presupuesto, los cuales, a la larga, serían el mayor impedimento en su carrera presidencial. Y es que estos boquetes sirvieron, sin duda, para mejorar la posición económica del gobernador y además cumplir las exigencias de su mujer.